Los investigadores hallaron en el escenario del crimen salpicaduras de sangre en las paredes, cristales rotos e indicios de que había existido una discusión entre el asesino y la víctima. La principal hipótesis es que antes del crimen se produjo una pelea ya que en la casa se encontraron muebles destrozados e incluso el televisor también tenía daños. Los hechos tuvieron lugar durante la noche de San Juan. La víctima celebró una fiesta en su casa de la urbanización Monteblanco de Iria, Valencia. El servicio de criminalística han recogido huellas para tratar de identificar a esas personas que estaban con la víctima en la celebración. El hombre asesinado era abogado y había sido director de operaciones de una empresa de telecomunicaciones. Además, era padre de tres hijos. La víctima se había separado, tenía una nueva pareja y su familia asegura que últimamente frecuentaba malas compañías. Los investigadores creen que hubo una discusión que terminó en el crimen. Al día siguiente de cometerse el asesinato, los investigadores hallaron el coche de la víctima con las cuatro puertas abiertas detrás de un colegio de la población. El autor de este crimen usó este vehículo para huir de forma precipitada, y ahora la investigación se centra en identificar las huellas de esos cuatro vasos, y esas personas que acompañaron a la víctima la noche en la que ocurren esos violentos hechos. La víctima se había separado y tenía una nueva pareja desde hacía cinco meses. Según los vecinos, las personas que acudieron a la fiesta no eran conocidas. Los familiares de este hombre apuntan a que últimamente tenía malas compañías, y podría haber invitado a su casa a alguien que estuviera detrás de este crimen. Serafín Giraldo, inspector de policía, apunta que cuando hay indicios de pelea la investigación es relativamente fácil, y es muy probable que se acabe identificando al autor del crimen.